Y ando con unas ganas de botar el aburrimiento, esa mala vibra Y ando con unas ganas de mover el cuerpo Pero me dijeron que tenía que llegar hasta Saoko Dance Y me encuentro en los exteriores Acompáñenme a ver, a saber y a disfrutar del baile que ya está sonando Y a saber un poco más de Saoko Dance Nos encontramos con Kir García, director de Saoko Dance ¿Qué tal Kir? ¿Cómo te sientes de tener este proyecto? Bien, súper bien Bueno, el proyecto te cuento que inició el año pasado En el 2015, obviamente Feliz porque imagínate se aplazó más de lo que habíamos pensado Y ahora pues con nuevas metas, nuevas expectativas, objetivos también Y sobre todo con el cuidado de la salud Que es lo más importante y es lo que difunde Saoko Hacemos rutinas de baile, rutinas de file, rutinas de body full De todo un poco, aunque en sí la base de lo que es Saoko es el baile Que es el baile para bajar de peso Invitar a toda la gente que quizás quiera venir a Casa Oco Pero pues los requisitos, ganas, decidirse No importa si no sabes bailar La cosa es venir, acá vas a aprender también a bailar ¿Podrías enseñarme un poco de lo que es Saoko Dance? Claro, te enseño ¿Dejamos tu micrófono por acá? Vamos a dejarlo Y si no, ¿dónde está la instructora? No, para allá, ¿te parece? No, vale, dale, síguenos, síguenos ¿Cuáles han sido los beneficios que has adquirido el estar aquí en Saoko Dance? Bueno, como pueden apreciar, yo vine como con 65 kilos Chavita de peso 60, he bajado 5 kilos y bueno, seguimos ahí Dándole para obtener sus objetivos, ¿no? Que nos trazamos diariamente Y mira, mira, poncha camarita, mira Cómo se encuentra el estar en Saoko Dance Invito a todas las madres de familia A las chicas jóvenes, a las señoras, a todos A venir a Saoko Dance A divertirse, a bajar de peso A sudar todos los días y botar todo el estrés ¿Deben unirse a bailar con nosotras? ¿Deben unirse a bailar con nosotras? ¿Debo ir bailando? ¿Deben unirse a bailar con nosotras? ¿Se ubican en Facebook a través, bueno, Saoko Dance? Con Z, Saoko y con K Saoko Dance, la fanpage Nos puedes ubicar, le das like Te damos los horarios, bueno, son de lunes a viernes De 6 a 7, de 7 a 8 Y de 8 a 9 Que son los tres horarios que tenemos por ahora ¿No? La mayoría de gente que se quiera inscribir Nos manda por inbox Invitarlos, ya saben, búsquenos a través de Facebook Y ya saben, nos ubicamos en el Parque 54, 16 A espaldas del Parque Careta 53 Ahí nos ubica, se dice Saoko bien grande Y pueden venir a nuestras clases, ¿no? Y los invito y espero que vengan y formen parte de la familia Saoko Desce, aquece a frente e sobe Aquece as costas Desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas Desce, sobe, desce, sobe Eita louca Agora a mulherada senta, senta e ebola Senta e ebola Senta e ebola Senta e ebola Senta, senta e ebola Senta e ebola Desce, 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 desce Desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas Desce, 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 aquece as costas Desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas Desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas Desce, sobe, desce, sobe Eita louca Ahora a mujerada sinta, sinta y ebola Sinta y ebola Sinta, sinta y ebola Sinta y ebola Sinta y ebola Sinta, sinta y ebola Sinta, sinta y ebola Sinta, sinta y ebola